Hola, 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 seguimos en Phantasy Starland 2 con la versión de Steam Y esa era la otra pose de lo del abraza caras este del Half-Life Cosas, eh, tengo, ay vaya por Dios, no voy a tener pase dorado, eh, que es más interesante, pero bueno ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, no me da, tengo las diarias hechas, vale, pues nada Eh, varias cosas, bueno, un par de cosas nada más, he cambiado el traje, bueno, me he puesto de force ahora mismo Historia no voy a hacer seguramente hoy, no tengo mucho tiempo, así que no pasa nada, luego me cambiaré al tecker y eso Me he puesto bañador y esas movidas, he puesto traje de verano, por la misión de verano que da más recompensas por ser verano Pero hay dos cosas que no había tenido yo en cuenta Que son interesantes, la primera, bueno, eh, tenemos que mostrar los, los bonus, las fases bonus Que son estas de aquí, que tengo un par de triggers de la misión de Tokio de plata Que dan bastante experiencia, lo cual son buenas Solamente tengo Tokio de plata, pero bueno, son básicamente misiones Que sirven para farmear experiencia en general Eh, Tokio de plata da un poquito de experiencia, Tokio de oro da mucha experiencia Estas dos son más bien para sacar SG más que otra cosa Experiencia llevas, te jazba Y es bueno para conseguir una cosa que, una fix de las armas Que sirve para grindear las armas más fácilmente, básicamente Y en esta Bastante experiencia también por todos los Kazuchis que hay Y te pueden dar alguna armadura del Kazuchi de oro Que son buenas armaduras Y ya está Es básicamente eso Pero, ¿se ha cortado el micro? ¿Cuándo? Joder Básicamente Experiencia más experiencia SG más SG Experiencia para las armas Y esto puede ser experiencia y armaduras interesantes de 12 estrellas Cuando salgan las No, no sé si Si está ya el Kazuchi dorado Tiene que dar las armaduras de 12 estrellas ya, supongo No sé si puedo mirar si han salido ya las armaduras de 12 estrellas Del Kazuchi dorado No se pueden comprar, me parece Puedo mirar, a ver ¿Se pueden comprar armaduras de 12? No, deberían, ¿verdad? No Pero puede que hayan salido las armaduras del Kazuchi dorado Son las armaduras que más vida dan Dan muy poco dinero el resto de cosas Pero dan mucha vida Pero bueno Novedades Me he puesto el Premium Al final me he comprado Premium con Steam Que se compra súper fácil Lo cual está guay Pero Por el episodio 4 y todos los crafteos que voy a tener que hacer Me he puesto Premium Así que eso Durante 3 meses ¿Por qué? ¿Por qué no? Y una cosa más Bueno, han arreglado por fin la tienda esta Que estaba estropeada Han tardado 2 días en arreglarla Así que eso está bien Este Bañador tampoco estaba mal Pero bueno No estaba disponible durante 2 días Salió en Steam y se ha estropeado esto Pero bueno, ya lo han arreglado Hay 2 triggers aquí Uno es Elder No entiendo por qué Lo venden por meseta Lo cual es curioso Y otro es La defensa 4 de las torres Unas cuantas cosas interesantes Que me he dado cuenta Han actualizado No sé qué cosas habrán cambiado Porque todavía no están disponibles Los drops Pero han actualizado Profundarnes Han metido la versión difícil Si sale Profundarnes Ahora mismo hay una misión de emergencia Que está en espera Que es la ciudad Que esa sí que no la han actualizado Y no merece la pena hacerla Hoy voy a hacer modo batalla Pero también quiere mostrar los triggers Y hay otra cosa Creo que en las misiones aleatorias Está ya Yamato No debería estar ya Yamato Pero está ya Yamato Porque este Que yo sepa La única forma En la que te pueden dar Este factor Es con Yamato O sea Es Yamato factor Esto es el primer jefe Del episodio 4 Que técnicamente Aún no han metido En las misiones programadas Cuando sacan El episodio 4 Las dos primeras semanas Han puesto Las misiones de emergencia Programadas Que va a haber Algunas son programadas Algunas son aleatorias Creo que en las misiones aleatorias Tiene que estar ya Yamato Porque si no Esto no debería estar Alguien ha hecho Yamatos Porque Yamato No tiene No tiene alma Tiene factor Que es distinto Se puede combinar un alma Con un factor Lo cual es bueno Porque los factores Son generalmente buenos Eh Hombre No es de lo mejor Pero no es tan mal Si puedes meterlo Pero 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 Está el Yamato factor Así que Creo que Yamato Si sale la misión aleatoria Alguna vez Me gustaría hacerla Para mostrarla Si no Dentro de dos semanas Seguro que tiene que salir Ya Yamato oficialmente Pero es curioso Que está Técnicamente Yamato Que es el primer jefe Que debería salir De episodio 4 El primer jefe grande Me refiero Vamos Y eso Pero bueno Voy a hacer las misiones De bonus Que tengo De hacer misiones diarias Un par de Tokio de plata Y es experiencia Así que porque Noto que hubiera el Force Y al Summoner De nuevo Al nivel 80 Así que También te las pueden dar Haciendo las misiones Diarias Las misiones recomendadas Del día Así que eso Eso está bien Hay varias cosas Del episodio 4 Que aún no han metido Las misiones de bonus Son individuales Son solamente Para ganar experiencia Son individuales No se pueden hacer En equipo Hay varias cosas Que faltan por meter Del episodio 4 Como ya digo El jefe Yamato Aparte Mother y Deus Que tendrán que meter Eventualmente Han metido Una Time Attack De Tokio Que además Se puede hacer en Strahar Lo cual esto Está bastante cheto Porque Os acordáis que Si os secuestran Entras en En lo del secuestro Si te secuestran En Extra Hard O en Streamly Hard La misión es más difícil Y las recompensas Son mejores De hecho El ¿Cómo se llamaba? El Veteran ¿Por qué no me dejas buscar? Es Veteran Resolve No me obligues Escribirlo entero Maldita sea Pongamos el 1 ¿Ves? Solamente se podía poner Hasta el nivel 2 Porque solamente Podías entrar en Super Hard En la misión esta Ahora Hay a este nivel 5 Y ya es caro de cojones Esto Son cosas que se pueden vender De forma interesante Porque P30 y PP5 Esto está muy cheto ¿Hay alguna forma De cambiar el genuado A tu personaje? No Créate otro Puedes tener 3 gratuitos Y ya está Pero esto Esto si lo puedes meter Un arma Está chetísimo Además el tío este Ha hecho una locura Aunque solamente Te da 4 ranuras Es bastante El Astral del Sol Es muy chungo De hacer también Pero el Veteran Resolve Este no es fácil De hacer para nada Que lo sepáis Esto Tiene muy poco porcentaje De que funcione Y es además Difícil de conseguir Pero bueno Eso Que está llamado por ahí Y me gustaría hacerlo Pero vamos a hacer las Voy a mostrar Una fase bonus Dos Porque las tengo Y... Y me pondré A hacer moda batalla Y ya está ¿Has visto la tienda de SG? A el prota de PSO2 ¡Ay Dios! La cara, dices Del New Genesis Este raro Un poco sí La cara se la han puesto Muy rara Pero bueno Como tengo premio Me puedo tirar Para más experiencia Espérate un momento Hablando de experiencia Tengo bonificaciones De experiencia tiradas ¿Verdad? Sí Perfecto Porque aquí Como dan mucha experiencia Es bueno tirarse Toda la experiencia Que puedas Y esto Si me da experiencia Extra no Raredrop no quiero Gracias Raredrop sigo sin querer Gracias De hecho creo que con este Es con el que a lo mejor Me daban experiencia Ahí está La misión acaba de empezar Dejarme golismear Un momento ¿Cuál es? Pero es Esta misión No sé por qué La han metido Estas dos semanas Es una misión vieja Es que mirar Las recompensas Que dan son sigmas No merece la pena Hacer esta misión ¿Para qué queremos sigmas Ya? A tomar por culo Las sigmas Que ya va siendo Ahora Lo bueno es que se pueden Descraftear Pero joder ¿Qué misión más Tonta de hacer? Pueden dar mejores Recompensas en superhard Que en extrahard No tiene sentido Bueno Que pueden dar Revolsios Que estamos hasta Los narices De las revolsios Ya EA Yo voy a hacer Las cosas de experiencia Y ya está Y me voy a hacer Modo batalla Que hice un poco De modo batalla Ayer No mucho He conseguido 700 monedas O algo así Y tengo que conseguir Más de 11.000 O sea Que aún queda tiempo Estas misiones Solamente Renta la experiencia Estas misiones Son especiales De hacer experiencia Son las mejores Misiones Para hacer experiencia Es Donde más renta Estas misiones Son específicas Para hacer experiencia Y date la experiencia Siempre aquí Merece la pena Por supuesto Que merece la pena Si son a posta Para eso Ah La misión de emergencia No La misión de emergencia Esa no merece la pena Para nada Es mejor hacer Advance quest Que esa misión Esa misión Es un tostón Es una exploración libre Es una exploración libre En la ciudad Es que Es una tontuna No merece la pena Para nada El que digo El jefe que sale En la otra En la otra misión Es el kazuchi Este pero en dorado Y el kazuchi dorado Te puede dar Unas armaduras De dos estrellas Que yo creo que Son ahora mismo Las únicas Junto con las Junto con las Rai De dos estrellas Que tiene que haber Yo todavía No me he hecho Armaduras de dos estrellas Con los otros dos personajes Que no son el principal Pero es que Estoy pensando Si esperarme Seguramente Me haré una Rai Por craftear anillos Que Es una cosa Que se puede hacer También en el episodio Cuatro ahora Me ha dado Casi No me ha dado Cubes Pero bueno Los anillos Y ahora mismo Tengo una colección Aquí Porque tengo que Subirlos a nivel 20 Cuando Tienes armaduras De dos estrellas Puedes como Engastar un anillo A cada pieza de armadura Pero tiene que ser De dos estrellas O más Y por lo tanto Te ahorras Espacio de anillos Y puedes tener Cuatro anillos Solamente de la mano izquierda Por cierto Puedes tener cuatro anillos De la izquierda Y uno de la derecha A la vez Lo cual merece la pena Así que Supongo que tendré Que comprarme una Rai Pero Estoy pensando Que armaduras Pueden venir Dentro de poco Que merezcan la pena No sé si está No sé Ya veré Que hago con las armaduras Pero bueno Voy a intentarlo otra vez Porque tengo dos trigger Así que O dos llaves Sí Que tengo que tirarme Otra vez el buffo Dame experiencia extra Porfa Gracias Cuando tienes premium Te dan más veces Lo de la experiencia extra Se nota un montón Te puede salir sin premium Pero con premium Te sale cada dos Casi todas las veces Es absurdo Además lo ponen Reparentesis premium Súper descarado Pero bueno Digo Por el inventario La verdad es que Me da un poco más lo mismo Porque me pillé El inventario de materiales Al final He perdido bastante SG Bueno Tengo casi mil de nuevo Pero Me pillé el inventario El inventario de materiales También Por los crafteos Y eso Pero mese premium Cuánto es Son 29 euros Me parece Pero tienes que comprar 30 Te lo digo Ah no Perdón 39 39 39 La verdad es que Me compré alguna otra cosa He aumentado ligeramente El inventario Del personaje Y cosas Y me voy a comprar Un segundo más Con otro personaje Así que bueno Metí 50 Un poco caro No es obligatorio Pillarlo Pero yo lo pillé Por Por Cosas del inventario Y eso O sea Por lo de los crafteos Tener Más espacio No sé por qué No te estoy atacando Con la compound Y con esto Y un bizcocho No he llegado a subir Pero fijaros El nivel 75 Que cuesta bastante Subir los niveles 75-80 Ha estado a punto De subir con Dos kazuchis Un ticket dorado El enemigo Que más experiencia Da es este último El kazuchi La especie de perro Este de plateado En la misión dorada Aparecen 3 de ellos Casi garantizado Subes un nivel Da igual al nivel Que estés Y subir un nivel De 75 a 76 O del 76 Para arriba Es bastante Experiencia Así que Merece siempre La pena Estas misiones Los tickets Hacerlas siempre Que podáis Porque es Bastante Bastante Experiencia Y se consiguen Fácil O sea Con hacer Todas las misiones Diarias Que justo Están hechas Pero puedo Mostrarlas ya Aunque estén hechas Con hacer Las misiones Diarias Que es Hacer una Exploración En super Difícil Eh Si Tiene que ser En super Difícil Eh Hacer una Misión Diaria Que son las De la tía Esta De Fina Fina te han llamado Tomarte una bebida Ahí Y usar Un Un booster De estos Te dan un ticket De plata O sea Con entrar Además Con las semanales Te dan Uno dorado Con entrar Cinco días De la semana Subes Dos o tres niveles Seguro Pero Subir a partir Del nivel 75 Cuesta mucha más Experiencia Me falta Un millón Seiscientos mil Para subir Y mira la barra Como está Hasta tres cuartos Subías O sea que Son Seis millones O algo así O más Subir al nivel 75 O sea que Merece la pena Que hayan metido Estas misiones Por fin Bueno Voy a hacer el modo Batalla Lo que pasa es que No sé si tiene nada Que ver Pero lo voy a hacer Con otro personaje No vaya a ser Que los logros Que van a ser Importantes Ay Dios Mag No sé si te he dado De comer Bueno Los títulos estos Que es importante Farmear títulos Para hacer el modo Batalla Me van a dar Títulos Seguramente Lo quiero hacer Todo con el mismo Personaje Porque es muy probable Que si hago Modo batalla Con un personaje Y luego con otro Y luego con otro A lo mejor Si hay títulos Del modo batalla Que creo que sí Pero no estoy seguro Supongo que estará en quest Misiones de historia Railroy tengo que hacer Ah mira Dan Star Gen Por hacer La Time Attack De Tokio Lo colare Ahora Esta misión No está metida Todavía Supongo que Curioso Hay un logro Por hacer la misión De Andustria Que no está metida Aquí Mirar los logros Ah mira Si Hay logros Por hacer Las arenas Del modo batalla Lo voy a hacer Con el mismo Personaje No vaya a ser Que Que eso No vaya a ser Que no cuenten Con un personaje Para otro Y lo voy a hacer Todo con el mismo No vaya a ser Así que voy a cambiar De personaje Pero esto es interesante Porque esto De corrupción De Andustria O Andusquia Como lo han llamado aquí Es una cosa Que tienen que meter En el episodio 4 Hay cosas en el episodio 4 Que no han metido todavía Y tienen que meter Que son cosas Bastante importantes Tienen que meter Al modo batalla Cómo se accede Ahora voy a ir Ahora lo veis Pero es el de Tiene su propio lobby Aquí Tienes que irte Arriba del todo Y darle al modo batalla Aquí Lobby universal De batalla Eh ¿Por qué no tengo Munatomizers? ¿Qué tengo que he hecho Con mi inventario? Va Eh Cosas Hay cosas que tienen que meter Que van a meter Cosas buenas En el modo ultimate Siguen estando solamente En Averius y Lipa Falta Andustria Andustria salió A mitad Del episodio 4 Más o menos Yo creo que Para cuando metan A Mother Van a tener que meter El Andustria Y cuando metan A Andustria Va a estar cheto Andustria tiene drops Bastante chetos Eh Imagino Que tendrán que meter Primero Tienen que meter Igual que Metieron Las técnicas Estas Compound Formeglion Baransion Y Zandion Falta que metan Otras tres técnicas Iguales que estas Pero en versión mini Digamos Que no hace falta Cargar ninguna barra Para utilizar Las que están muy chetas Y Clarice Clays Tú no tendrás la misión No Lástima Esto Estoy dudando No sé si las metían Con 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 Ultimate Andustria O si lo metían Con el episodio 5 No me acuerdo Creo que era en Andustria Pero no estoy seguro Pero bueno A lo mejor Me estoy adelantando Pero tienen Ahí tienen que meter Dross muy buenos Tienen que meter Armaduras de 12 estrellas Interesantes Que luego se van a poder Mejorar a 13 estrellas Y Van a ser súper útiles Que más Tienen que meter En el episodio 4 Van a tener que meter Unas armas De 13 interesantes Van a tener que meter Las armas Las armas de 14 Llegaron también A mediados Del episodio 4 Para Mother También Para Mother Van a tener que meter Armas de 14 estrellas Y cuando metan Las armas de 14 estrellas También yo creo Que deberían dejar Mejorar las Las armas estas Las nuevas que pusieron Estas de aquí Las Homura Deberían dejar Si todo va Como yo creo Deberían Mejor Poderse mejorar Armas de 14 También Entonces Son armas fáciles Y baratas De De conseguir Pero vamos Voy a cambiar De personaje Y ya está Quiero saber De qué va Este juego Es un RPG Lo que pasa es que Ahora voy a hacer Modo batalla Que no tiene Demasiado que ver Con el resto De cosas Bueno Modo batalla Es que es un modo Batalla un poco Raro Pero EA Han metido El principio Del episodio 4 Solamente Pero bueno La jugabilidad Piensa como una mezcla Entre Monster Hunter Para definir un poco El juego Y Dynasty Warriors Más o menos Por el sistema De combos Y es Más o menos Parecido O bueno Si no ha jugado Ningún Phantasy Star Antes Pero es similar A ellos Y no hay ni Dios En el modo Batalla A ver si En el primer Bloque Cuela Se ve Alguien de la Alianza O lo que sea Se me olvidó Mirar Se ve Alguien de la Alianza Meteros Al modo Batalla Si queréis Y si nos Encontramos Por ellos Dejáis ganar Y ya está Más puntos Para mí No, no, no Haced lo que os salga Pero Uff Tiene mala pinta Cinco personas Ahora mismo Con que haya doce Y repitamos Los mismos Todo una y otra vez Estaría bien El episodio 4 Toda la historia Del episodio 4 La han metido Es que no me he puesto A hacer la historia De hecho Hasta la semana que viene No voy a tener tiempo Para hacerla Pero supongo Que el episodio Estará metido entero Lo que pasa Es que no meten Las misiones de emergencia Todas de una Tienen que meter Llamas Creo que la historia No está entera No está entera No tiene sentido Que no hayan metido La historia entera ¿Me tomáis el pelo? Ah, mira De polis está aquí Entonces Si está por ahí Eh Casting Furry Aquí O sea Lo que sea Predigir No tenían el barco ¿Cómo que? En el modo historia No está todo El episodio 4 Entero Qué cosa más rara Luego tengo que mirar La historia O sea Como vamos por el episodio 2 Solamente no No llegas a hacer el barco Vaya Vaya Timo Pensaba que estaría Toda la historia Porque por qué no Voy a ver Si me cuelo Por detrás El modo batalla Básicamente Ya lo expliqué Ayer No, antes de ayer Al final ayer No puedo hacer live stream Pero bueno Casi mejor Porque tuvieron que Cerrar los servidores Por mantenimiento Así que Dios Enlaces intenso En la fuerza Coges un arma aleatoria Y tienes que Uff Tienes que ir cogiendo emblemas Me ha debido Dar un puto Nameji No me da cuenta Vamos ganándonos Gracias a mí Pero bueno Aquí no hay nadie Hijo de No lo he visto Se mata Bastante rápido Si te matan Pierdes puntos Los puntos Están arriba A la derecha Los puntos Que hayas conseguido Nameji Me gusta Lo malo es que Las armas que coge Solo tienen un ataque Y mucha estrategia No tiene Por culpa de eso No Oye Estoy Hay Bastante compensación De lag Yo creo Estaba haciendo el esquive Y le ha dado exactamente Lo mismo Y el esquive De las armas De mago Tiene mucho frame De invencibilidad No estoy Mirando a cuenca Voy a cambiar De arma Que no actualizo Las armas La verdad Es que me gusta Más ir de lejos En el modo batalla No No estoy muy bajo No va a funcionar Porque Cuando vas de cerca Notas que El juego hace cosas raras En los servidores japoneses Iba mal Pero aquí pensaba Que iría mejor Pero no te creas Con servidores internacionales Y lo que tú quieras Oye Falta de respeto ¿Lo ves? Pero ese disparador Tenía que haber dado Juraría yo Lo que pasa es que Cuando matas O te matan Ganas o pierdes emblemas De un porcentaje De lo que tuviera el enemigo O tú Joder Que susto Eres aliado Oye Muérete No seas malo No se ha llegado a morir A mierda Vamos perdiendo Tengo 300 y pico Creo que empiezas con 300 Usualmente Es bueno Estar por encima De 300 De que te maten Y todo el rollo Cuando pierdes un porcentaje Si tienes muchos puntos Te quitan muchos puntos Cuando pierdes Pero si tienes pocos Te quitan pocos Aún así Si no estamos consiguiendo Si no estamos Conrolando la zona Esa del medio Que es la más importante No debería saltar Para hacer ese ataque Me deja vulnerable No uso la ventaja nunca Pero es que no me han dado La habilidad que yo querría Apunta Namedia Namedia Ven a por mi Esa habilidad que ibas a venir Creo que lo voy a usar ya Una de ellas Tengo dos cargas Esto hace que sea gratis Usar las habilidades Básicamente Bien Que mal gasto No había visto Que los azules Estaban disparando Para abajo Porque Namedia Puede ser buena defensiva Si lo utilizas Con Con básicamente Que el PP sea gratis Macho Nada más que tiene Namedia Por todas partes Con este arma No debería ir De cerca Hola Aquí no hay nadie No has visto nada Ah No me van a dar Me han visto Definitivamente Me han visto No miréis vuestras espaldas No me han dado La espada Con un ataque Que me gusta a mi Nunca Vaya por dios Hay uno que va Surfeando en la espada Que con lo de Gastar poco PP Está checo Como el culo Y Te subes de rango Vas subiendo y bajando de rango Según si ganas o pierdes Pero usualmente Bajar de rango Es complicado Así que Usualmente Con que jueves Vas subiendo de rango Siempre Y aquí Que recompensa Me das Nada Hay unas cuantas batallas Y A lo mejor Como usar todas las arenas Vale Quiero conseguir El traje ese que mostré ayer Hace dos días Perdón Y Algunas cosas Algunas ventajas más Pero eso me costará Unos cuantos días Así que No creo que Muestre mucho El modo batalla Oye Si hay alguna misión de emergencia O algo Ahora las nueve Decirlo Pero no Ha habido una misión de emergencia Ahora No Es demasiado pronto Para que haya otra misión de emergencia Lástima Porque si está el Yamato por ahí Estaría bien En esta Casting otra vez Las otras dos Curarse vida está bien Pero No te creas que aguantas muchos toques Para que curarte Merezca la pena Bueno Como veis Podéis ver Los que van primeros en el equipo Les aparece una marca encima Que puedes ver tú Y el equipo contrario Así que esconderse No vale demasiado Y por cada Por cada partida La verdad es que No sé cuántos Cuántas monedas Del modo batalla Te dan Pero no son muchas No es muy Si quieres conseguir los 100 SG O algo así Que se puede conseguir En el modo batalla Cada semana No Creo que es más de 100 Pero vamos Es Es Cuesta bastante tiempo Creo que son 3000 Monedas del modo batalla ¿Ves? Mira Tú tienes Técnica de mago Y tu esquivar Sí que es buena No como cuando lo hago yo Por algún motivo Es evidente que los servidores Tienen que estar en América Y yo me aventurado Muchísimo por ahí Los puntos del modo batalla Se cambian por cosas Por SG en la tienda O por Por trajecitos Y animaciones Que al fin y al cabo Es lo que importa Y hay un traje que yo quiero A ver Coger los emblemas Gente Aquí el Rod está bastante cheto En esta partida Y la Tali Y la Tali siempre Lo han matado Lo han matado A ver si me sale otra cosa Rifle Tendrá que valerme Pero bien Encontro La zona del centro Tiene la ventaja Porque mira Todos los emblemas No Oye 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 No estaba tan cerca Por nada No me están saliendo Las armas Que me gustan Voy a probar A cambiar Una vez Por lo menos Los emblemas Estos de tu color Dan más puntos Si coges los del equipo contrario Pero lo tienes que meter En toda su zona Justo Macho Necesito el Rod Pero necesito el fuego No el rayo Pero si se mete hasta la cocina Supongo que habrá que matarle Joder No te he visto Se nos están colando Y es una lástima No se pueden hacer equipos Porque aquí organizarse Sería bastante fácil De oye Están tras nuestro Y cosas así O sea Alguien se infiltra Pero no dejan meterse en equipo Lo cual no tiene ningún sentido Podrías meterte en un grupo de cuatro Fácilmente Madre mía No me están dando ni el fuego Ni Ni nada De las armas que me gustan Ni la Thalys Y está el fuego Porque lo acaban de tirar No te escondas Cobarde Pero realmente Matar no es lo más importante Lo más importante Es coger los emblemas Matar No te creas Que pierde tantos emblemas Ni ganas tú tantos Lo único es controlar La zona Que si están muertos No pueden estar en la zona Uff Ahí me han Macho El modo batalla La verdad es que jugaré En esta primera actualización Y ya no volveré a jugar más Cuando consiga las recompensas Que quiera Porque es que ni siquiera Las van a actualizar A lo mejor no voy a conseguir Todos los SG Que podría Dame alguna cosa distinta Por favor Ni puto caso Vea Si por lo menos tuviera el otro ataque De las botas Tendría invulnerabilidad Durante un tiempo Que no cojones Ea No hay forma de que me den El rod de fuego Que tengo aquí Lo del PP Que no lo he usado nunca Porque con ese arma Vendría muy bien Hombre Milagro ¿Dónde sales tú? Joder Que susto Pero es que sirve muy bien Para controlar Todo el área del medio Porque mira el rango que tiene El fuego No voy a coger yo los emblemas Pero puedo proteger a la gente Que los esté cogiendo Salvo que vengan por la derecha Que no tengo ángulo bien de visión Tenía que mirar Bueno Ya era demasiado tarde Ya no importaba Más rango Y cuando te dan rango Luego te dan más recompensas Y además logros DSG Ah mira si se puede ver abajo 102 monedas 102 al ganar Y haber conseguido un par de logros Usualmente va a ser más como 70 monedas Por ganar A lo mejor 50 o 30 o por ahí Por perder Así que si quieres conseguir Los trajes cuestan 11.000 Las animaciones Me parece que eran 3.000 o algo así Y luego a lo mejor 3.000 más Para He dicho 3.000 Creo que es 3.000 No sé Para los SG Ponle 20.000 Querría De Batalla Tengo 800 o por ahí Ahora mismo Creo que lo puedo mirar Luego lo miro Cuesta Bastante Conseguirlos Pero bueno Ya digo En cuanto consiga Las recompensas que quiera Nunca volveré a jugar Al modo batalla Es que no lo van a actualizar Más de como está ahora Lo único que de vez en cuando Van a cambiar la rotación De armas que hay Aunque depende del mapa Las armas son distintas O sea que las rotaciones Yo creo que están todas Y no van a meter No van a meter más ventajas Nunca Lo garantizo ya Uh Disparos tuneador Esto es lo que yo quería Y Tenía que irmos a la tienda Antes de entrar aquí Y luego la mostro Al salir de aquí Pero haré Algún modo de batalla De macho Las dos partidas anteriores Fatal Pero Estrategia Coge un arma Que te guste Más o menos Que sepas manejar Y reza Que el lag No haga cosas raras Usualmente Si tienes un poco de lag Como yo Porque yo creo Que el servidor Está en América Y Ya está Tampoco Es que vaya Estupendo Armas de distancia Suelen ser una buena idea Esta configuración De mapa me gusta Porque por ahí Corren más rápido Y además Si nadie viene por aquí Puedes hacer esto Uh Hay alguien ahí arriba Espero que no me haya visto Colarte hasta la cocina Macho Te estoy pegando No me ignores Gracias Y porque han cogido Sus emblemas Si no me ponía A robarles Todos los emblemas suyos Aquí no hay nadie Es mentira No me ha que tenía liado ¿Cómo lo ha matado tan rápido? Ah ¿Tiene lanza? No sabía que había lanza En este mapa Uh Deliciosos emblemas rojos Que valen más O sea Azules Porque yo soy rojo No voy a matar No voy a matar Cobarde No hombre no 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 Eh Hola Si no Ya era mucho Pero bueno Vamos ganando Y le he robado Y le he robado bastante emblemas suyos O sea que Ah Pistolitas Interesante La técnica es de bastante cerca O sea que Pero ya es un ataque a distancia Técnicamente Espero que merezca la pena Voy a coger emblemas Mientras pueda Sabía que había alguien a mi derecha Pero también había otro por detrás Lo de stunear Lo haré después Lo de stunear Está bastante cheto Tú tienes arco Dispara Dispara Aquí hay mucha gente Tengo que quitarme la costumbre Me acabo de tirar lo de stunear Pero bueno Menos Yo también quiero ser popular Joder Lo habían matado Y he gastado mi stune Te stuneado cabrón Aún así Más mal que me han vengado Este arma nos me super enamora Pero bueno Lanza No es que sea el mejor rango del mundo Pero vamos a ver qué pasa Ya digo Cuerpo a cuerpo Se puede evitarlo No las cojo Porque son muy arriesgadas Y el lag es intenso Y el lag es intenso En la fuerza Y yo también estoy apuntando A cuenca ¡Qué cojones! ¡Qué susto mamá! Estoy en casa No, no Si me cubro por la espalda Me da igual Vamos a decir que no Arco Vale Me vale arco Me pondré a campear Lo que pasa es que campeando Yo no me voy a meter ahí Como comprenderás Ahora se puede apuntar a su número 2 Número 2 Y al stune cuando cayó Bueno No importa Donde estaba en la cobertura ¿Puedo disparar desde aquí? No, no puedo disparar desde aquí Estaría bien Qué cabrón Bueno Esta fan está hasta ganada Así que no importa Pero me hubiera gustado sobrevivir Sobrevivir Ser el que menos veces muere Y cosas así Da buenos puntos A ver si me puedo llevar Coger emblemas Pero como no he estado Casi nunca en el medio Porque he estado con armas De rango normalmente De hecho cuando tuve la danza No me voy a llevar En máximos emblemas Cogidos Más que nada Es conseguir los logros Aunque no ganes Te da bastante cantidad de emblemas Mira 70 ganando Sin logros Logros de ser El que más mata El que hace más daño El que consigue más emblemas Y el que muere menos veces Morir menos veces Debería ser relativamente fácil Pero claro El cesto está saliendo por la espalda ¿No lo ves? Y hombre Ganar merece más la pena Voy a hacer Ah mira ¿Qué mapas faltan por mostrar? El volcán Creo que justo lo mostré El otro día Este es el volcán Pero distinto Voy a cogerme Casting Frenzy Creo que aquí sí que está La espada Que me gusta A ver de por ahí No chupes tanto cámara Y ponte en otra línea Porque hay Que coger arma Al empezar Y si estamos dos En la misma línea No hacemos ni el huevo Eeeh Pero como ya digo Tampoco merece mucho la pena Lo único Este mapa Igual que en el mapa anterior Que hayan rayos Aquí hay como fuego Que te mata de una Aunque a veces Es bueno Ah Este arma no está nada mal Nada mal Sobre todo porque en el aire Este ataque Se hace más rápido Que en el suelo Y eso es muy bueno Somos rojos Voy a por cosas azules Siempre me gusta robar Y en este mapa es súper fácil Si no viene nadie por este lado Hay un pasadizo ahí En el Pasadizo Vamos Un puente Que es muy bueno Para llegar Por detrás A los enemigos Y para controlarlos Bueno perdona Me estabas disparando Y yo te estoy faltando Al respeto No haciéndote ni puto Acaso Pero Pensaba que podía huir Y no Tenía muchas esperanzas Tampoco Como tengo pocos puntos Tampoco pasa nada Al principio Las muertes Al principio No me importan demasiado Que pierdes 30 puntos Es un 10% De lo que tengas Ne Cuando Si lo haces bien Y tienes 1000 puntos O algo así Entonces ya jode Pero deberíamos ir a la zona del medio Y esas cositas No Muere Porfa No, no ha muerto No cojas más cosas Mejid No me enamora Esta técnica Va muy lenta Se ve venir Llegamos con esto Lo malo de ese arma Depende mucho De la suerte De lo que consigas coger Y al no tener Varios ataques distintos El arma Sino que siempre Es el mismo ataque La verdad es que No hay mucha estrategia Que digamos No La he cagado vilmente No, no, no Me campees Por favor Ya me voy Estoy vendidísimo Me están siguiendo Joder Ahora Ya sí que tendríamos Que estar consiguiendo Cosas que no estamos consiguiendo Algo con rango Gracias Ahora ya para abajo No se puede ir Porque hay lavao Cosa lila Y la cosa lila Es mala Lo sabe todo el mundo Las 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 dual blaze Están muchetas aquí Ah, bien Este ataque me gusta más Que el otro disparo Del arma Puede salirte El mismo arma Con distintos ataques Y decir Sal que no te mola Hostia Joder Si bailas Y esa espada Que están usando Ese ataque está muy cheto ¿Sabes qué? Esto no es todo lo malo Me he suicidado sin querer Pero los puntos No se lo dan a nadie Simplemente me los quitan a mí No le dan puntos Al que me ha técnicamente Matado O me iba a matar Así que Si puedes suicidarte Suicídate ¿Por qué no salto? Iba a dar toda la vuelta Ya que No quería enfrentarme A ese de arriba Ahora mismo Pero esta Esta está bastante perdida O sea Aún se puede remontar Y hay una mecánica Que si un equipo Se distancia mucho del otro Empiezan a aparecer Los emblemas Arcoiris Más cerca de tu sitio El de los enemigos Pero no he visto Que haya ocurrido todavía Pero bueno Quería hacer el ataque Desde el aire Porque no me salió El ataque en el aire Quería caer Desde las alturas Con eso Que se hace más rápido Que en el suelo Pero no me están saliendo Las cosas Literal Y voy segundo Tengo 276 puntos Tengo menos De con lo que he empezado ¿Cómo puedo ir segundo? Lo estamos haciendo Todos mal La culpa es de la sociedad Como normalmente Como suele ser Sí, pero es que No entramos aquí dentro Ni para Dios Joder Me gustaría dejar de tirarme A la lava Un día de estos También me gustaría Que me dieran la espada Si me dan la espada Uso el PP Vale, ya estoy No sabía que había folla En esta partida Esto también puede servir Voy a aprovechar Las coberturas Y a lo mejor No apuntar tanto Al suelo Eh, no Yo no lo cargo Hijo de carrilla Nah, esta está muy perdida Bueno, por lo menos He subido de 300 puntos Que con lo que empiezas Tío, no me vas a dar El arma que yo quiero No me ha dado el arma Que yo quiero Ni una vez en la partida Ni una Cero veces Pasando como de la mierda Nah, pero no hemos tenido El medio nunca Me sufriré para celebrarlo Si no ganamos terreno No hacemos nada El otro equipo Se ha hinchado A coger todas las Arcoiris del medio Usualmente había una mecánica Que deberían haber Empezado a aparecer Por esta zona Por aquí Más cerca de nuestra base Las arcoiris Cuando vas perdiendo De mucho Pero es que Vamos perdiendo De mucho Ah, mira Esta partida Es la que más me gusta Yo creo Lo único Los rayos que caen Del cielo Son un poco Tocapelotas Porque van a por Los primeros Y segundos Del equipo Pero El mapa en general Tiene una zona rápida Y tiene cosas Que están bien Y la selección De armas No está mal Tampoco Tokio Tokio también Tiene sus cosejas Porque hay Dos caminos Por arriba Y por abajo Que sirven Para rodear A la gente Aún así El modo batalla Es un poco Es básico Es básico De narices Y no tiene mecánicas Como esquivar Y saltar Te hace que vayas A la velocidad máxima De correr Directamente Las técnicas Customizadas Por supuesto No están implementadas Así que Cambia mucho La jugabilidad Con lo que Te puedes estar Acostumbrado A jugar Al juego Normal Pero oye Necesito Ese traje Así que Uh Talis Así que Me tendré Que aguantar No están viniendo Por aquí Sí Uno sí Ande mira Juego Quiero ir para adelante Gracias Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie En absoluto ¿Eh? ¿Se me ignoran? Uh ¿Están por al lado? Están por al lado Vale Este es un juego de armas Que puedo hacer Ya que no deja hacer Las scoops Descraftealas Métete en lo de crafteo Y desintetizalas O como lo hayan llamado Que son materiales Que A ver Ahora mismo No tienen mucha utilidad Cuando metan los crafteos De armas De tipo nuevo Que debería salir Para el episodio Seis O cinco Finales del cinco Así que aún queda Pero eventualmente Tendrán utilidad Las armas de doce Descraftealas Y luego Te vas a la mierda Utiliza alguna Tal vez Para Para Utilizar Para mejorar Armas De trece estrellas Pero no tienen utilidad Las armas de doce Básicamente Fuera de eso Y no se ha muerto Se agregó Estoy demasiado cerca Los he previsto Pero yo antes Pero vamos Maté a uno Este arma No me convence Con este ataque Y como ya digo De cerca No puedo ir casi nunca Aunque con este arma Antes de función No me ven en el mapa Sorpresa No estar entre los tres primeros Tiene sus ventajas Infiltración Wow ¿Sabes qué? No habrá ninguna Cámara un poco más alejada Cuando están detrás míos Que no los veo nunca Pero nunca Ahí me tenían que haber Estuneado Y no me han estuneado Creo que ha dado La casualidad Que estaba esquivando Estaba esquivando Por movilidad No por otra cosa Uh Me metí en lo rojo No No, no gracias No Esto sí No estoy Ah, pero no tengo arma Cuerpo a cuerpo No estoy entre los tres primeros Debería infiltrarme Pero con el arco Va a ser un poco suicida Aparte que justo El número tres Está viendo por el mismo lado Que yo Así que El descaro Es grande ya Lo malo del Con el Elgrance Es que O sea, con el Elgrance Perdón Puedes hacer que la zona Del medio sea inútil Como no te ha dado el flechazo Me lo vas a explicar luego Pero vamos Estabas delante mío Mira, pistolitas La tenida de los puntos de batería Está en el segundo piso Junto con los scoobes Al lado de los scoobes Vamos Como me gusta Malgastar el stun Justo cuando la gente Ya no está disponible Pero bueno Por suerte Esta es nuestra 77 No he quedado No sé Ya sabía yo Que no había quedado Entre los primeros De nada Voy a hacer una batalla Más La verdad Es que Es Es un poco Si eso Ya lo sé El modo batalla Pero es que Es lo que hay Si por lo menos No tuviera tanto lag Extraño Y da igual Si no ha matado a la gente Voy a seguir Le echando la culpa Al lag Da igual que sea Cierto o no La culpa es del lag Y me daba el sol En la cara Voy a poner Un modo de proteger Por variar Esto te recupera El HP Y además Recibes menos daño Delante de un tiempo Pero seguro Que lo he cometido Al fuego En cuanto me lo ponga O sea Que va a dar igual Y solo tiene un uso Es que no es muy útil Sobre todo Te suelen matar De una El modo No es nada De otro mundo Lo único que tiene Ventajas Interesantes Los trajes Están chulos Ahora los voy a poner Pero Eso es todo Esto es que Lo haré más fuera de cámara Que dentro Porque Como ya digo No tiene mucho ajuste Y hoy tampoco Tenía mucho tiempo Así que Por cierto Este fin de semana No voy a poder hacer Live stream Así que ya está La semana que viene Nada Que con un poco de suerte A lo mejor Hay Yamato O alguna cosa Aunque la semana que viene No está programado Yamato todavía Si sale de forma aleatoria Guay Ah Había puños En este mapa Hola Vengo a robarte tus cosas No te importa ¿No? Creo que sí que le importa ¿Quieres morirte? Por favor Gracias Que eres más pesado Que uno que dura mucho No tengo Movilidad Estamos conseguiendo Emblemas Voy a coger estos emblemas Para que no nos los roben Y ya peleamos Y eso Me gusta más el otro mapa Porque está el puente El puente Da muchas más rutas Para flanquear A la peña Aquí Hay dos caminos No Esas son mías Mías Oye Si te caes Cáete No te laguees Y te quedes en la plataforma De formas extrañas Gracias Viene otro Tío Le confundiré Por los pasillos Ah no No había otra persona ¡Está detrás mío! Ya lo vi Por 200 Son 10 star gems Son 200 por 10 Pero creo que Al final Tengo talis Y pensaba que tenía pistola No sé por qué Eh momento Que tú has matado a mi aliado No ha sido mi aliado El que te ha matado a ti Pero bueno La técnica esta Está chica Esa me ha ignorado Muy fuerte No sé por qué estoy peleando Por los lados No se suele pelear Por los lados Se pelea por el centro Oye 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 Has visto que estaba esquivando ¿No? Por lo menos intentándolo Un poco de respeto ¿Por qué me he quedado Completamente inmovilizado? Aquí hace teníamos que haber estado yendo Todo el rato Al medio Pero supongo que mi equipo Estaba por el medio Porque yo estaba por ahí De viaje Haciendo gilipollas Además sin contribuir Realmente nada Pero por los lados Que ganas Nada Pero como Su equipo también estaba por ahí Supongo que no es el único Que ha perdido el tiempo Pero el control de esta zona Es la clave siempre Y ya está Lo de fuera Uh Nos han robado los emblemas rojos O sea Que me importa O azules Me gustan los teletransportes De la peña Las Los SG En la tienda son limitados Por limitado Quiere decir Que solo puedes comprar Cierta cantidad Por semana Igual que en el casino Puedes comprar SG Por puntos de batalla Pero tú no eres amigo Joder Sí Porque tienes una aura roja En el suelo Confundes un huevo Míralo Con la aura roja En el suelo Parece un enemigo Completamente No es la primera Que lo intento pegar Yo creo Nagrants Cojones Que pupa hace Nos están flanqueando Eh Eso es nuestro No te tires a la lava Cabrón Ya me tiro yo Pero sabes A que tira él también Pero con Fijarle el ángulo Y esto Se pone a dar vueltas Este arma Me gusta más Macho Es que está en Matrix El tío No puedes estar En tres sitios a la vez Eso está prohibido No me dejéis No, no, no Coger todas las armas Vosotros No pasa nada ¿Sabes? No dejéis a los compañeros Que cojan Sí Métete aquí dentro Nagrants Es una buena defensa Te ven a atacar O te lo tiras a ti mismo Y ya está A ver Entra al círculo Si tenéis cojones Ese también tiene Nagrants Fíjate que cosas Nos han remontado Al final No me jodas Para cinco segundos Que han estado Metidos Me han bajado de rango Justo además Al final ¿Cómo es posible? Paso Voy a volver a mi lobby Y a ver cuántos ¿Se puede mirar aquí también En alguna parte? ¿Información rápida? No Aquí ¿Cuánto tengo? 1700 Monedicas Tenía Creo que tenía 700 Lo tienes que mirar ¿He conseguido 1000 ahora? No Creo que un poco menos Pongo que he conseguido 800 o 900 No está mal De todas formas Pero aún así A mí se me hace un poco pesado Pero porque ya digo El modo este No es muy santo De mi devoción Ah bueno Estoy con Hunter ahora Porque tengo que subir La clase al 80 Y todas esas cosas Que tampoco me he puesto Muchísimo Voy a la tienda De las cosas De la tienda Lo único bueno Es que te dan Tontunas aquí Picos Y experiencia Pueden darte pases De casino Y cosas así Tengo tres Me parece Sin gastar Y tengo cosas De crafteos Aquí también Así que bueno El modo batalla Tiene sus cosejas Pero Creo que hemos visto Todos los mapas Que hay Me parece que a lo mejor Hay una variante De Tokio más Y eso es todo Batalla Limitado Quiero decir Como ya digo Solamente se puede hacer Efectivamente Son 3000 Solamente se pueden comprar Una vez por semana Pero a la semana Se reinician Mira lo pone Se reinicia El miércoles A las 10 de la mañana 10 de la mañana Hora nuestra Hora española Es Es 3 de la madrugada O algo así En América Me parece Y puedes comprar Cosas de estamina Pero vamos Que lo único Que merece la pena Son los Star Gems Y si te fijas Son 5 de estas Y 10 de estas A lo mejor Si quieres Compras solamente Las 5 Las 5 de 10 Star Gems Que son 50 Star Gems Estos son otras 50 pero Cuestan el doble Porque tienes que Comprar 10 de 5 Entonces Son 100 Star Gems Que puedes comprar Cada semana Por 3000 puntos De batalla Yo prefiero Seguir ahorrando Porque quiero comprar El traje Este Que lo tenía La versión japonesa Y lo quiero Y A lo mejor Alguna pose de victoria O alguna cosa de esas Más Esto es arena booster Que necesito 6 me parece Que necesito Así que en total 12.500 Más Los camos Son los camos Del modo batalla No son especialmente Interesantes No los voy a comprar Pero poses Si quisiera Todas las poses Ah no Estos son accesorios Que no los quiero Y a lo mejor Esto también Que necesitaría 40.000 puntos De batalla Cuando consiga Todas esas cosas Ya no quiero Nada más Con 100.000 Consigues un traje De rapi mini Que está bien Pero puedo vivir sin él Además ya han regalado Un traje de rapi Por no sé Qué historia De alguna campaña Así que ¿Para qué quiero dos? Pero bueno Y ahí metidos Títulos Sí Que no Que hay cosas Que no están metidas Como ya digo Lo de Andus Y todo eso Pero esta Han metido Un logro También De un baile ¿He conseguido Algún logro Por el modo De batalla? No Han metido Un logro Que te dan Un baile Cuando aparece Con un baile Especial Que no ha aparecido Todavía Que aparecía En el episodio 4 Que también es importante Y cuando lo veamos Eso sí que va a ser Importante Más que Yamato Y más que todo Lo demás Había cumplido Una misión Y no lo había mirado Aunque ya no puedo Dar puntos A la alianza Enseguida se gasta Pues nada Poco más Que rascar Es un poco Si eso Ya lo sé Y el episodio 4 Ha sido muy Uh episodio 4 Episodio 4 Uh que bien El episodio 4 Que bien Sí Pero no Sí Pero las cosas Interesantes Llegarán dentro De poco En cuanto Metan a Andusia Básicamente Las cosas importantes Que tienen que meter Son Modo ultimate En Andusia Que eso sí que va a merecer La pena Hacer la misión Varias veces Que además Es una misión Que no son como Los otros modos ultimate Es una misión Con estructura Con enemigos que matar Y puertas que abrir Y cosas que hacer No simplemente Explora, explora, explora Y mata Es una misión Más estructurada Que me gusta más Y va a dar Mejores drops Bastante mejores Que lo que dan En Naverius Y en Lilipa Bastante mejores Y seguiré llamándolo Andusia Porque Andusia Es raro Y también Tendrán que meter Cuando metan eso Tendrán que meter La cuarta misión Recomendada Hasta ahora Solamente hay Tres misiones Recomendadas Pero hay una Cuarta misión Que no han metido Todavía Y meterán Que van a ser Misiones Limitadas Básicamente Que hubo En su época Que dan mucha Mucha experiencia Especialmente una Hay una misión Que es matar Jefes 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 A casco Porro Y eso da Es la misión Que da experiencia Más rápido Más que hacer Modo advanced Quest Incluso Posiblemente Está ahí Y posiblemente Más que La mayoría De los Hombre No más Que las fases Bonus Pero las fases Bonus Es más raro Que te den Los discos De hacer Las fases Bonus Así que Es la forma De subir más rápido A los personajes Y yo creo Que Para cuando Mother O para cuando Deus A lo mejor En menos De un mes Están Bueno En un Ponle un mes O por ahí Están ya esas misiones Zurriendo Pero Esas misiones Van a ser importantes Es la forma más rápida De subir a los personajes Como ya digo Y va a venir bien Para esas clases secundarias Que tienes que subir Y esas cosas Pero bueno Hasta entonces Habrá que esperar Por ahora Si está Yamato Que es lo curioso Es que lo del Yamato Me ha dejado con el culo torció Yamato está en alguna parte Ha aparecido en algún momento Hablando de Yamato Yamato tiene trigger O solía tener trigger Pero creo que el nombre No era Yamato No me acuerdo Como era el nombre Pero el barco Lo han metido ya Y hay gente Que ha hecho El barco Que es lo curioso Pero no se como Ni cuando Ha tenido que ser Una misión aleatoria Que a lo mejor La han metido Por accidente Pero El Yamato factor Nunca está mal Tenerlo ya Hay que farmearlo Porque yo me gustaría Hacerle hacer factor Eventualmente Esta vez sí Tengo ya pensado Unos afixes Que hacer Así que No me importaría Que fueran saliendo ya Los jefes De este episodio Bueno pues nada Nos vemos El próximo día Este fin de semana No voy a poder hacer Live stream La semana que viene Supongo que haré Algo de Persona 5 Así que el fin de semana Que viene Seguramente haga Fantasy Star Ya veremos Pero bueno Esta semana El episodio 4 existe La semana que viene Haremos algo de historia Que nos quedamos Por el episodio 2 Y No sé Nada más Eso es todo Eso es todo Amigos Pero bueno A ver si Para la semana que viene La verdad es que no espero Que haya muchas cosas Pero No sé Tengo entendido Que a lo mejor Hay trigger Del barquito Habrá que ver Cuál es el nombre Del trigger Porque merecería La pena hacerlo Que luego El Yamato Llegado al episodio 5 Dejó de salir Y el Yamato Factor Se vendía carete Además también Porque no había Forma de conseguirlo Pero bueno Venga Se acabó Nos vemos Próximo día Ah por cierto Ha sido el live stream De Hoy De la versión japonesa Del final del episodio 6 Y todo eso Y la clase nueva Que la clase nueva ¿Cómo la han llamado? Luster Me parece Va a estar cheta de cojones Porque por supuesto Que va a estar cheta de cojones Yo creo que es la clase Que más daño va a hacer Desde lejos Pero no han dicho nada Del PSO Dos Nueva generación Esta rara El New Genesis Esperaba que a lo mejor Dieran alguna pista O alguna cosa Pero que yo sepa No han dicho nada O sea está en japonés Sin traducir todavía Pero Pero lo único Que han mostrado Al final Es como una cosa más Y eso que suelen hacer Han mostrado Simplemente una misión Nueva De 12 personas Que va a ser Como una infiltración A 12 personas Las misiones de infiltración Es un tipo de misión Que hay En el episodio 6 Pero a 12 personas Imagino que Han mostrado Un tipo de armas nuevas Todavía Seguramente más chetas Que las que hay ahora Pero ya Es tan ridículo De que más da Y Y no sé que más Pero me parece que es un modo Infiltración de a 12 personas Y el modo infiltración Va a ser curioso Porque los obstáculos No eran fáciles de esquivar O sea Ahí va a haber muchos accidentes Pero bueno A ver que sale Y con bastantes jefes Parece una buena misión Para subir de nivel Pero bueno Que Ya veremos Próximo día Con lo que sea Nos vemos entonces Hasta luego Adiós 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 Adiós